El cineasta Jalisayens Guillermo del Toro anunció vía Twitter que le pagará el boleto a Francia a Cristiana Redondo Narváez, quien a pesar de haber ganado la preciada beca que le ofreció el creador de la forma El Agua, no le alcanzaba para pagar el boleto de avión que por lo menos le saldría en los 15.000 pesos. La carencia económica no disminuye a quien la padece, escribió del Toro en defensa de su becado quien recibió múltiples críticas en las redes por no poder cubrir el gasto. Vía Twitter, Guillermo del Toro, ahora sí, Cristian tendrá todo listo para irse a París con gastos cubiertos por dos años, y estudiará en la Gobelins Masters of Arts, una de las escuelas en cine más prestigiosas e importantes del mundo, que beca. Guillermo del Toro dio tres becas para estudiar la maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Se ha animado a tres prometedores estudiantes mexicanos de animación como parte del programa Animéxico, una promesa que hizo durante la 15 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Podría interesarte, muere a los 90 años el papá de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se deslinda de la creación de la mascota de lobos B.U.A.P. Fernando Castillo Articulista Internacional